Bienvenidos a esta semana en MCPS. Soy Melissa Rivera. Ya pronto comienzan las celebraciones de graduación. Más de 11,000 estudiantes de MCPS recibirán sus diplomas en ceremonias que comenzarán a partir del 2 de junio en cada secundaria. Entre los oradores principales está Sara Galvez, ex alumna de Clarksburg High School y quien colaboró como directora de redes sociales para la campaña del presidente Biden. También exhortamos a todas las familias que compartan sus fotos de graduados enviándolas al correo electrónico en pantalla o en redes sociales utilizando la etiqueta MCPS Grad. Invitamos a todos los miembros de la comunidad a la segunda reunión virtual Orgullo a llevarse a cabo el miércoles 26 de mayo a las 6 de la tarde. Esta reunión virtual será transmitida en vivo en la página de internet de MCPS y en el canal de YouTube de MCPS TV. El evento está abierto para todos los estudiantes, familias, empleados y miembros de la comunidad. Representantes de varias organizaciones sin fines de lucro compartirán recursos disponibles y hablarán sobre los desafíos de la comunidad LBGTUQ Plus en las escuelas. También les recordamos que puede sintonizar la próxima reunión del Consejo de Educación el martes 25 de mayo. La sesión abierta al público comienza a las 3 y media de la tarde. Durante esta reunión se discutirá el plan de MCPS para el regreso de todos los estudiantes a la instrucción en persona en otoño y se proveerá una actualización de los programas de verano. Puede ver la reunión en el canal de YouTube de MCPS TV y en la página web de MCPS. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras noticias, busque MCPS en español en Facebook, Twitter y YouTube. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima.